¡Vamos! ¡No hay fuera de juego! Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Sergio Ramos. Álvaro. Bale. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Rubén. Fabián Orellana. Se reanuda el juego sacando de banda. Marcelo. Rubén. Ramis. ¡Gran juego de toque! ¡Gran juego de toque! El esférico sale despejado. ¡La pone! Aparece para despejar el balón. Tiene que avanzar más. ¡Atención al contragolpe! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Lo envía en diagonal hacia la banda! ¡Mete el centro! ¡Ese centro no llega a ningún lado! ¡Gran intervención del portero! ¡Debe jugarla más hacia adelante! ¡Rubén! ¡La tiene! ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Lo manda largo a la banda! ¡Intercepta! ¡Pasó la línea! ¡Hemos consumido ya la primera hora de partido! ¡Balón raso al hueco! ¡De cabeza! ¡Lo han hecho todo bien menos el remate de la puerta! ¡Recibe el pase! ¡Tiene que avanzar más! ¡Rubén! ¡Fabiano Orellana! ¡Fase final! ¡Un tanto impreciso! ¡Marcelo! ¡Abre el balón a la esquina! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡José Ángel! ¡Ahí de verdad lo tiene muy difícil! ¡El pase no llega a su destino! ¡Marcelo! ¡Están saliendo a gran velocidad! ¡Fabiano Orellana! ¡Recibe al borde del área! ¡Llega al contragolpe! ¡Vamos! 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 ¡Consigue cortar el pase! ¡José Ángel! ¡Finalmente pierde el balón en zona de peligro! ¡No hay fuera de juego! ¡Es una buena posición para el centro! ¡Vamos! Hombre, no se vio nadie a apoyar y la jugada ha quedado en nada, es lógico. ¡José Ángel! ¡No tiene a quién pasar! ¡La pelota salió en posición ventajosa! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Entramos en el último cuarto de hora! ¡Desde ahí les pueden pillar! ¡Se ha esfumado de momento el peligro, pero han dado saque de banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Ha entrado en falta! ¡El árbitro indica tiro libre! ¡Mete el centro! ¡Se fue por la línea! ¡Saque de puerta! ¡Puerta! 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 ¡Marcelo! ¡Han forzado el saque en una zona peligrosa! ¡Los dos equipos preparan cambios! ¡De cabeza! ¡El portero desvía con seguridad el balón! ¡La recibe! ¡Rafael Varane la juega! ¡Marcelo! ¡Buena pared! ¡Llega la ocasión! ¡Y llega el tanto! ¡El Real Madrid no se ha rendido! ¡Y ha conseguido su objetivo! ¡Eso es jugar al fútbol! ¡La defensa no puede hacer nada! ¡Viva! ¡No puede hacer nada! Saque de centro con empate Y vuelta a empezar José Ángel Ramis la juega Álvarez Debe jugarla más hacia delante Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Así es muy difícil conectar el pase Bale Nos vamos a los últimos cinco minutos de partido Ocasión de peligro Atención al contragolpe Pase en profundidad a Benzema Balón por la Benzema Balón arriba Rafael Varana juega Marcelo No queda mucho tiempo Si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción Así, así es muy difícil Llega el contragolpe Desde ahí puede probar suerte Se le ve frustrado Tony Kroos Desde ahí le pueden pillar Isco la juega El fuerte línea no levanta bandera Hoy está el final Terminó el partido Terminaron empatados Nadie ha conseguido el gol Que desequilibrara el partido Ambos equipos han estado Aceptados de cada puerta Eso es verdad Pero no lo suficiente Como para llevarse el triunfo Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien Que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio ¡Gracias!